hola hola ¿cómo están? aquí estamos en la segunda parte de nuestro tutorial de rigging y animación aquí en esta parte vamos a ver los constraints que son como utilizarlos y vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios a lo largo de estos vídeos para empezar vamos a mostrar aquí una pequeña imagen de los constraints que vamos a ver ahora los dos primeros que vamos a ver sería orientation constraint y look a constraint pero antes de ir a estas herramientas vamos a explicar qué son los constraints los constraints se definirían por ejemplo como vincular ciertas propiedades de un objeto ya sea una geometría una línea una luz etcétera a otro estas propiedades pueden ser por ejemplo movimiento rotación escala dimensiones etcétera sin modificar la geometría de dicho objeto bien aquí vamos a ver nuestro constraint en este caso vamos a ver aquí animation constrain vamos a ver nuestro orientation constrain este sería el primer constraint que vamos a ver en este tutorial vamos a seguir viendo toda esta serie de constraints vamos a ir viendo uno por uno y cada una de sus propiedades para este primero yo he preparado esta escena este modo no es muy compleja brilla por su simplicidad pero aquí vamos a aplicar unas propiedades antes que nada voy a traer la barra lateral aquí al costado ahí está vamos a aplicar un constraint de orientación con este objeto esta serie de triángulos en 3d van a seguir a este cubo que está aquí vamos a hacer el primero vamos a hacer este proceso con cada uno de los objetos orientation constrain orientación constrain aquí siempre elegimos el objeto que va a ser controlado y luego el controlado es algo parecido lo que hacemos con él con cell and link con esta serie de puntos me está pidiendo que elija al modelo por el cual va a seguir hacemos clic aquí vamos a hacer este proceso con cada uno de los objetos animación constrain orientación constrain ahí está ahí está seguimos perfecto aquí ya hemos hecho el proceso con todos nuestros objetos aquí podemos ver si seleccionamos en un objeto y vamos aquí donde dice motion aquí en el panel de propiedades está nuestro aquí nuestro eje y x y z y aquí está el constrain que le hemos aplicado en este caso orientación constrain perfecto ahora si nosotros nos posicionamos aquí en este cubito si lo movemos ven en eje x y o z no pasa absolutamente nada porque porque este constrain está diseñado para vincular este objeto con este a través de la rotación si yo roto esta pieza en este caso vamos a rotar el eje z fíjense y si yo roto una pieza todas las demás siguen esa rotación en todos los ejes x x y o z bueno ahí está esto sería más que nada para la rotación no afecta nada en la geometría ni tampoco en la posición si lo muevo de posición ven que no pasa nada por ejemplo vamos a hacer una cosa nueva ahora vamos a alterar un poco las velocidades de esto vamos a jugar con estas piezas vamos a hacer que la del medio se mueva un poco más lenta que las demás como hacemos esto aquí tenemos por ejemplo nuestro panel de movimiento x y z y aquí nuestro constrain orientación constrain nosotros le podemos decir aquí en wait vamos a decirle que grado de vinculación tiene este constrain o sea este constrain aquí tenemos un número 100 quiere decir que está vinculado al 100% con esta pieza si nosotros le bajamos esta vinculación le ponemos por ejemplo un 50% o si no un 40 quiere decir que este constrain está vinculado a un 40% con esta pieza lo que para producir que si yo muevo esto el movimiento sea más lento que los demás de esta de esta manera puedo ir jugando con nuestro constrain de orientación por ejemplo vamos a bajar un poco más estas ahora hay que hacerlo de una orientación y esta vamos a poner un 60% esta también a ver 60% y esta vamos a poner un 80% ahí está ahora si lo muevo fíjense que las velocidades van variando de esta manera pueden crear animaciones con este constrain también más adelante vamos a irlo combinando con los demás el segundo constrain que vamos a ver sería el look a constrain esta look a constrain para esto para que se entiende mejor he preparado aquí un modelito ahí está ahí está nuestro modelo en este caso sería una especie de cámara de seguridad simple este constrain lo que va a hacer me va a ligar ciertas propiedades de este objeto a un controlador en este caso sería la orientación este objeto se va a orientar se va a mover en la dirección de que se mueva este objeto para eso vamos a hacer lo siguiente este modelito está hecho con piezas separadas esta vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un edit poly en esto y vamos a tachar todas las piezas que irían juntas en este caso esta cámara se movería toda esta pieza junta así que este objeto vamos a tachar aquí esta pieza y esta quedaría fija ahora vamos a crear nuestro objeto a la cual nuestra cámara va a seguir en este caso vamos a hacerle una pelotita una shipper el objeto que va a ser el controlador en este caso es nuestra esfera puede ser una esfera un helper una línea lo que ustedes quieran yo en este caso elijo una esfera es lo más fácil vamos a ubicarla aquí el centro con el centro con el comando alinear vamos a elegir primero el objeto que se mueve centro con centro ok perfecto ahí está ven justo que esté al medio de la cámara vamos a elegirlo un poco más ahí está ahora vamos a hacer la animación del constre y va a ver que aquí va a salir con un pequeño regorcito ahí lo vamos a mostrar porque vamos a elegir animación primero el objeto que se va a mover recuerden constrain look at constrain y aquí nos va a seleccionar con una línea de puntos nuestro objeto que va a ser el controlador en este caso nuestra esfera hacemos ahí en algunos casos el objeto va a cambiar de posición como la que están viendo ahora para realizar este problema yo quiero girarlo no me deja girar no me deja volver a posicionarlo manualmente a su posición original para eso estando seleccionado el objeto en la capa de motion aquí abajo hay una opción que dice keep initial offset con esta opción yo lo voy a cliquear y ahí nuestro objeto va a mantener la posición inicial ahora selecciono nuestro controlador miren yo voy a moverlo y fíjense que está orientado hacia donde yo lo voy moviendo aquí el problema que yo estoy haciendo el movimiento me lo está tomando desde aquí atrás yo necesito que el movimiento esté desde aquí que este sería el punto de unión de estas dos piezas hay dos formas de hacer esto en realidad hay varias pero la forma que más o menos más fácil son las siguientes voy a seleccionar este objeto aquí en el panel de motion está nuestro constraint ven look a constraint puedo ponerle el grado de vinculación con wait como dijimos recién o si no seleccionamos eliminar ven y ahora esto no tiene ningún costo vuelve a la normalidad una forma sería la siguiente voy a seleccionar este objeto voy a aquí en esta opción de de aquí voy a poner affect pivot only y voy a cambiar de lugar el eje de pivote este sería el punto donde el objeto va a tomar para moverlo o sea el punto de movimiento donde va a ser el eje de movimiento y rotación en este caso estaba aquí atrás ahora yo lo estoy moviendo al centro de esta lo que sería este cilindro que está aquí que sería digamos la bisagra o el vértice ven ahí estaría el punto de unión la más fácil sería esa movemos el eje de pivote y ahora aplicamos el constraint nuevamente constrain look a constraint movemos aquí aplicamos de nuevo keep initial offset ven y aquí me representa con una línea color celeste hacia donde sería su controlador ven y ahora ven que si se mueve correctamente digamos que como sería el punto de unión de la pieza otra forma sería vamos a quitar ahí eliminamos el constraint perfecto vamos a hacer vamos a hacer un helper vamos aquí la pestaña de creación helpers seleccionamos un point estos son helpers son herramientas de ayuda que me van a ayudar a hacer ciertas propiedades en max cada helper tiene algunas propiedades distintas más adelante vamos a ir viendo que como que son estas cosas por si no las conocen vamos aquí con helper vamos a alinear nuestro helper aquí justo donde sería el punto de unión vamos a colocar nuestro helper vamos a agrandarlo un poco ahí está este es nuestro helper vamos a hacer lo siguiente voy a ponerle nombres a esto a ver a ver voy a poner camera aquí voy a ponerle base camera aquí tenemos nuestro point controlador y aquí tenemos nuestro controlador perfecto vamos a hacer el look a constraint pero con este objeto hacia nuestro controlador vamos a hacer un gráfico vamos a poner un color verde ahí está este cubito va a ser nuestro nuestro objeto que se va a vincular con look a constraint con este objeto y ahora vamos a hacer otro color esta cámara va a estar linkeada a este helper y vamos a hacer otro color otro color y este y este sería nuestro controlador general nosotros vamos a mover en el eje x y y z bueno está al revés pero no importa bueno este vamos a moverlo esto va a estar controlado con un constraint a este objeto y esta cámara va a estar linkeada a esto con select and link vamos a hacerlo vamos a hacer lo vamos a linker primero esta cámara con select and link con esto vamos a ligar todo movimiento a esta parte con este helper voy a controlar toda especie de movimiento y rotación con esta pieza movimiento y rotación está ligado a este point ahora este point ya que está controlado el movimiento de cámara voy a hacerle animatio constrain look a constrain elegimos aquí nuestra esfera posicionamos aquí en keep insert offset y aquí ven podemos volver a hacer exactamente lo que venimos haciendo control del movimiento ven y aquí con un point de ayuda ven perfecto podemos elegir aquí no estamos controlando desde la cámara el point y digo el constrain aquí sería nuestro point o sea si nosotros elegimos la cámara ven que aquí no está el look a constrain ¿por qué? porque está siendo controlada aquí por nuestro point si queremos ver estas vinculaciones vamos aquí sería esto ven aquí nuestro point está controlando a la cámara y aquí este controlador no aparece ¿por qué? porque está ligado con un constrain y los constrain no aparecen aquí en el schematic view ahora una de las propiedades que podemos hacer por ejemplo podemos alargar esta línea que esta línea me visualiza lo que sería el constrain o hacia dónde está ligado aquí donde dice view line length largo de línea podemos ponerle en vez normalmente viene con 100 esto dependerá de la escala de su objeto también su objeto es muy chiquito esta línea se va a ver tremendamente gigante y viceversa por ejemplo aquí le voy a poner vamos a hacer unos 300 350 a ver ahí está ven ahí justo está tocando nuestro objeto podemos hacer incluso el grado de vinculación como hemos hecho en un principio en 100 vamos a poner el 40 y aquí en teoría ven se moverá un poco más lento que nuestra esferita ¿no? pueden hacerlo como un modo de controlar el movimiento que sea un poco más suave ¿ven? y así no sea tan brusco como estaba en un principio esto también puede usarse por ejemplo para nuestro nuestros personajes animados bien aquí tenemos nuestro modelo aquí es una especie de ojitos está ven cuando tenemos nuestro personaje riegueado vamos a rieguear los ojos de la siguiente manera tenemos aquí nuestros ojos vamos a hacer una especie de controlador que va a hacer que controle nuestro objeto aquí igual que la cámara vamos a primero agrupar este ojo vamos a poner ojo derecha grupo ojo izquierdo perfecto ahora yo siempre me gusta crear los controladores como líneas vamos a crear aquí una línea perfecto copiamos ahí ahí está vamos a adelantar esto así perfecto y vamos a crear un rectángulo si no a ver vamos a hacer una cruz si ahí está y vamos a girarla perfecto está ahí justo el centro de los ojos ahí está ahora vamos a hacer que sea vamos a atachar todo aquí le decimos esta attach attach y le damos un poco de geometría para eso seleccionamos aquí rendering iner in render visualizar en render y visualizar en viewport un poco de grosor y aquí está y aquí está esto puede ser nuestro controlado ahí está vamos a hacer lo siguiente hacer esto correctamente vamos a colocar un point nuevamente un point nuevamente point vamos aquí en las propiedades del point agrandamos mucho esto y le quitamos aquí en la cruz vamos a alinear este point con este ojo ahí perfecto centro con el centro agrandamos un poco más ahí está copiamos este point y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo ahí está el punto podemos achicar un poco a ver es demasiado grande y ponerle 6 un valor de 6, perfecto ahora estos dos ojos deben moverse en la misma dirección ya que por ejemplo la mayoría de los animales, personas o los personajes, los ojos se mueven en la misma dirección excepto algunos animales como los camaleones o los búhos no, los camaleones, solamente que tienen los ojos individuales en este caso vamos a hacer los ojos que se mueven en la misma dirección vamos a crear un nuevo point aquí en el centro este va a ser un poco más pequeño ahí y le agregamos una cruz vamos a ponerlo aquí perfecto ahora vamos a linkear estos ojos a nuestro help point del centro estamos aquí ven de modo que este, ven mueva los dos helpers esta, ven vamos a linkear el ojo a nuestro helper aquí este ojo a este helper cosa que este helper es el controlador central está controlando a este point y a este point y a su vez estos points están controlando a este ojo y este point a este ojo y este va a ser controlado por este hacemos animation, constrain, look a constrain y seleccionamos aquí ponemos keep initial offset ahí está y aquí ven nuestros ojos se deberían mover a la par bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro tutorial en la siguiente parte seguiremos viendo los otros constrain y ver cada una de sus propiedades cada una de sus propiedades nos vemos en la próxima next